La semana pasada estuvo llena de anuncios por parte de Panini Manga, anuncios de los que les hablaremos en esta nueva edición de Manga Express. ¡Conozcan más de los lanzamientos que se vienen! ¡Comenzamos! Como primer anuncio y licencia de 7 programadas, Panini Manga reveló tener los derechos para publicar el manga Sensei Yashou en México, con lanzamiento previsto para febrero de 2019 a precio de $109 pesos. La serie cuenta con 12 tomos en Japón, y cada uno de ellos llegará de manera bimestral a nuestro país, por lo que se alcanzaría a los nipones en diciembre de 2020. La edición será en formato V6, es decir, 13 por 18 centímetros, con sobrecubierta y páginas a color. Sensei Yashou se edita originalmente en la revista Champion Red de Akita Shoten, desde el 2013, con Kuori Chimaki en el dibujo e historia, y con revisión de Masami Kurumada, su autor original. Mientras los caballeros de bronce de toda la vida se preparan para el torneo galáctico, conocemos a la joven Shoko, una chica que va en busca de su hermana mayor, Kyoko. Le ha perdido la pista hace más de 5 años, cuando entró en un prestigioso programa de la Fundación Grad, también conocida como Fundación Kido. En esta misión de búsqueda acaba descubriendo la existencia de las Saintias, unas guerreras que protegen a Atenea, y que son un poco distintas a la Orden de los Saints, en que, mientras que las mujeres que desean ser parte de los santos deben dejar toda su feminidad de lado y utilizar máscaras para evidenciar aún más ese detalle, las Saintias no necesitan seguir ese protocolo. De hecho, es un requisito vital que sean mujeres inmaculadas, y de grandes habilidades para preservar al máximo la pureza de la diosa virgen. El segundo anuncio de la editorial fue el manga Nejima, será publicado por su sello en febrero de 2019, en una edición dos en uno, con alrededor de 350 páginas de manera bimestral. La obra, autoría de Ken Akamatsu, autor de Love Hina, consta de 19 tomos, originalmente 38, y tendrá precio de 189 pesos cada uno, en formato de 13 por 18 centímetros, y con sobrecubierta. Esta reedición se lanzó el 9 de diciembre de 2016, a manera de conmemoración para el manga UQ Holder, de Akamatsu, con ilustraciones completamente nuevas para las portadas. Su costo se fijó en 950 yenes, que serían 169 pesos mexicanos. Se trata de un manga tipo shounen del género Echi, que inició el 26 de febrero de 2003, en la revista Weekly Shounen Magazine de Kodansha, y finalizó con 355 capítulos el 14 de marzo de 2012. En México, estaría terminando en febrero de 2022. El prodigio de 10 años Neji Springfield se acaba de graduar de la Academia de Magia, y para convertirse en un mago maestro, es enviado a Japón para enseñar inglés en una escuela secundaria para mujeres. Pero Neji tiene un sueño más grande que solo convertirse en un mago maestro. Quiere encontrar a su padre desaparecido, los mil maestros, el mago más fuerte que haya existido. Y pronto descubre que buscar a su padre no será tan fácil como él esperaba. The Beginning formará parte de su catálogo editorial a partir de enero de 2019, pues se trata de su tercer anuncio D7. La edición de 109 pesos será de 13 por 18 centímetros, con sobrecubierta y páginas a color. Lista para publicarse de manera bimestral a partir de enero, a iniciar con su tomo 1 de 8 en curso. Alcanzaríamos a Japón en marzo de 2020. Esta obra comenzó el 1 de diciembre de 2014, dentro de la revista Heroes de Shogakukan Creative, con la autoría de Makoto Tezuka y Masami Yuki, y con el arte de Tetsuro Kasahara. Pertenece a la demografía seinen y abarca los géneros, drama, vida escolar, ciencia ficción, comedia y psicológico. He la historia aquí del nacimiento del héroe eterno Atom, creado por los profesores Tenma y Ochanomisu en su juventud, una época en la que se dedicaban, en cuerpo y alma, a la investigación robótica. Un nuevo y maravilloso acercamiento a uno de los personajes más icónicos del manga y el anime. Plunderer, manga del autor Sumi Nasuki, mismo creador de Sora no Toshimono, será publicado en México por Panini Manga en enero de 2019, con sobrecubierta y páginas a color. Se publicará de manera bimestral con una edición de 109 pesos. Es una serie de 11 tomos en curso, que data del 26 de diciembre de 2014, a precio en yenes de 580, que se traducirían en 102 pesos mexicanos. Shonen Ace es su revista madre y pertenece a la demografía Seinen, con acción, aventura, comedia, drama, romance, supernatural y ecchi. A manera de curiosidad, México será el primer país en Occidente en el que se publique, ya que en Estados Unidos se programó para el 19 de marzo de 2019, a precio de 13 dólares, o sea, 261 pesos mexicanos. El mundo es controlado por los números. Todos los humanos nacen con un número y la cuenta del número puede ir cambiando por cualquier cosa, desde que alguien te diga qué deliciosa es tu comida, hasta la gente que has ayudado. Pero si tu contador llega a cero, morirás. Ahora la protagonista Gina buscará al Red Battle, como el último deseo de su madre antes de llegar a cero. Ultraman será la quinta licencia de 7, que vendrá en febrero de 2019 a precio de 109 pesos, con sobrecubierta y páginas a color. Sus medidas serán de 13 por 18 centímetros y de periodicidad bimestral. En Japón son 12 tomos hasta el momento, los cuales alcanzaríamos en diciembre de 2020. El arte y dibujo van de la mano simultáneamente por Eichi Shimuzu y Tomohiro Shimoguchi, obra que pertenece a la demografía Seine, que edita Shogakukan en la revista japonesa Heroes. Han pasado varios años desde que la Tierra necesitaba la ayuda de Ultraman, y han olvidado ya a su gran salvador. Shinjiro, el hijo de Hayata Shin, es un estudiante de secundaria que siempre ha soñado con ser un héroe como Ultraman. Pero un día, gracias a un traje especial de alta tecnología, Shinjiro descubre que el destino le concederá ese deseo. Como penúltimo anuncio, Panini Manga informó que lanzarán el manga Made in Abyss en febrero de 2019, manga que lleva 7 volúmenes en Japón y que será traído en un formato A5 de 14 por 21 centímetros. El costo será de 119 pesos, ya que, al igual que los recientes anuncios, contará con páginas a color y sobrecubierta, y cuya periodicidad de publicación se fijó como bimestral. Made in Abyss es un manga original de Akihito Tsukushi, que inició el 20 de octubre de 2012 en el sitio web Comic Gama, y pertenece a la demografía Seinen. Los tomos recopilatorios cuestan 820 yenes en Japón, lo mismo que 147 pesos mexicanos. Rico es una niña que quedó huérfana cuando Liza la aniquiladora, una reconocida silbato blanco, desapareció en las profundidades del abismo. La chica sueña conseguir los pasos de su madre y resolver de una vez por todas los misterios, aunque tenga que adentrarse hasta donde nadie nunca ha conseguido sobrevivir. La séptima y última licencia manga de la temporada, Slam Dunk, obra que traerá en su edición Kansenban o Sea Perfecta, con medidas de 13 por 20 centímetros, cubierta con acabado especial y más páginas. El lanzamiento de Slam Dunk se dará en febrero a precio de 129 pesos por tomo, en total serán 24, e incluirán páginas a color. En comparación, Empanini Brasil tiene costo de 17.90 reales, lo mismo que 92.50 pesos mexicanos, mientras que el box set de 9 tomos cuesta 161 reales, que al cambio son 832 pesos mexicanos. Originalmente es una obra de 31 volúmenes de la editorial japonesa Shueisha, capítulos previamente publicados en la revista Weekly Shonen Jump del 18 de septiembre de 1990 al 4 de junio de 1996. Es un shounen que abarca los géneros de comedia, drama y vida escolar, creado por Takehiko Inoue, también autor de los mangas Vagabond or Real. Slam Dunk trata sobre la vida de Hanamichi Sakuragi, un pandillero que se convierte en un gran jugador de baloncesto, solo para tratar de ligar a una chica de su secundaria. Una compleja historia con ingredientes románticos, cómicos y de autosuperación, en el cual el protagonista poco a poco irá descubriendo que siente cierta pasión por este deporte, más allá de las razones por las que entró inicialmente en el equipo. Y estas son todas las licencias preparadas por Panini Manga. Pienso que estamos viviendo un buen momento para los amantes del manga en México, puesto que con tres editoriales activas en el país, la competencia por el mercado ha incrementado, lo que a nosotros, los compradores, coleccionistas, manga lovers o como se quieran llamar, nos favorece en gran medida. Así que esperemos que sigan trayendo títulos interesantes. Y por qué no, que también se atrevan a traer más de otros géneros que sabemos que muchos ya piden. Así que editoriales mexicanas no le teman al triunfo. Y esto ha sido todo por este video. Los espero en el Viernes del Hayyay. ¡Bye, bye! Si te interesa el contenido del canal, ¡anímate a visitar algún otro de nuestros videos! ¡No olvides suscribirte! ¡Suscríbete!